Yo por eso también, o sea, antes de comenzar, fui por las escuelas primero a ponernos de acuerdo con los docentes, ¿no? Me parece decir que es una actividad que no puede quedar, no puede quedar en una charla, no puede quedar en tres talleres donde tengamos, o sea, preguntas y juegos que ellos puedan participar, sino que el docente tiene que seguir con la problemática, porque, es decir, si no, no sirve, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, si le dan una continuidad y que eso puede servir mucho, los pibes tienen como muchas ideas, pero bueno, hay que saberlos llevar, ¿no? A partir de diciembre, el municipio incorpora a Luciana Basso, la psicóloga Luciana Basso, que es mi nueva compañera del CPA, pero bueno, hasta que eso se vuelve, o sea, a aceitar un poco y que la gente se entera que hay más profesionales, que el servicio está un poco más nutrido, tarda. Está atendiendo, sí, pobre. Y al contrario de todos los años desde que yo estoy a cargo del CPA, es decir, este verano como que hubo una caída en la demanda bastante grande. Había como, hubo poco ingreso desde guardia, hubo poco ingreso. Ahora, a partir más o menos de marzo, empezó a haber una reactivación importante y muy así, o sea, equilibrada entre voluntarios y judiciales, ¿no? Es decir, no es que, o sea, siempre anda más o menos igual en eso, ¿no? Es decir, por ahí puede haber un poquito más de judiciales, pero en este momento está muy equilibrado. Es decir, también, o sea, tenés que tener en cuenta que surge mucho la demanda cuando comienzan las clases, desde las escuelas, desde los gabinetes. Con secundarios se está trabajando sobre todo con los gabinetes. Sí, o sea, porque son ellos los que están en contacto con las problemáticas de los barrios, los que están permanentemente en la escuela, ¿no? Entonces trabajan mucho, se trabaja con los gabinetes de las escuelas secundarias como para que se pueda hacer una aproximación, ver la forma como se puede generar la demanda de la familia, del chico, o sea, al CPA. Es decir, se le trata de buscar alguna estrategia en forma conjunta. Sí, la gran mayoría de las veces sí, o sea, hay familias, o sea, bueno, por ahí les cuesta un poco más, les cuesta un poco más, es decir, o sea, el sostener, el hacerse cargo, pero como todos lados, digamos, no. ¡Gracias!